Porque nunca es tarde para un buen café, cierra esta edición de Shark Tank México, un negocio muy selecto. Tiburones, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Villanueva, soy el fundador de Gasop Master Coffee, una tienda en línea especializada en la venta y comercialización de café de alta calidad 100% mexicano. Desde 2013 tostamos café, pero a raíz de la pandemia en 2020 decidimos migrar todo nuestro esfuerzo al e-commerce teniendo resultados increíbles. Actualmente hemos facturado 5 millones de pesos este año y estamos aquí para llevar este sueño al siguiente nivel. Buscamos un millón de pesos a cambio del 10% de participación. Esto nos permitirá aumentar la capacidad de producción que tenemos actualmente. ¿Me permiten hacerles un café? Es un... si fue un japonés. O sea, literal nos vas a dar un café hoy. Sí, claro. ¡Ándale! Nosotros les trajimos un regalito, es el mismo café que van a tomar, es un café de Coatepec, la finca se llama Herradura. Ellos trabajan con microlotes y todo con agua de lluvia, entonces todo eso tratamos de explicarle siempre al cliente el café que están consiguiendo. Es como un tipo de café más artesanal, ¿o qué? Sí, sí, de mucho mayor calidad y sobre todo algo muy importante es que es trazable. Tú sabes dónde lo compraste, de qué finca es, de qué productor es, inclusive de qué región de la finca es y sobre todo quién lo tostó. Ángel, ¿podrías explicarnos un poquito el proceso de lo que estás haciendo? Este método es desde 1800 y se inventó para el consumo del té. ¿Podemos decir que tu café, aunque se prepara de una manera normal como se prepara en la mayoría de las casas, no varía o mantiene un sabor espectacular igual que lo que estás haciendo con esto? Sí, lo prepares con tu cafetera de tu casa o en una máquina muy cara. El chiste es la materia prima y esa es de altísima calidad. Aquí lo estoy revolviendo, aquí ya subió el agua, está subiendo el agua. ¡Guau! ¿Y toda la venta es en línea? Toda la venta es en línea a excepción del mayoreo, pero también llegan a través de la tienda en línea. Y por ejemplo, ¿este cuánto cuesta? ¿A ti cuánto te cuesta? A mí me cuesta 155, yo tengo un margen neto del 35% de todos los productos. Va a variar muchísimo porque el acuerdo de comercio justo es lo que el productor decida cuánto vale su café, eso lo pagamos nosotros. Y es que lo vale, por supuesto. ¿Y precio público, perdón, si lo llame? 500 pesos. 500 pesos. Ya está el café. Entonces, ya vieron que está completamente seco, simplemente se separa. Ángel, me queda claro que tu conocimiento del café es extenso. ¿Nos estás invitando nada más a esta marca o al universo de la plataforma que tienes de venta de café? Yo lo estoy invitando a todo lo que pueda haber a través de Gasop, sea tienda en línea o lo posible. Ahorita lo que tenemos físico es la tienda en línea. Entonces, a ver, para entenderte bien, compras el café a diferentes productores y obviamente ya llevas una relación con los productores ya desde hace tiempo o vas buscando nuevos. Tenemos lo de siempre y seguimos buscando más. Solamente de la región que dijiste, me olvidó de dónde es. Tenemos Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco. La gente cree que solamente hay café en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La realidad es que tenemos 13 zonas productoras en México. Muchas gracias. Adelante. Es muy así. Muy bueno. Está rico. ¿Por qué la valoras está en 10 millones si vendes 5? Dos veces ventas. O sea, nos hizo más fácil trabajar con ese número porque hemos ido creciendo año con año. Entonces, por eso lo evaluamos que dos veces ventas o tres veces utilidades. ¿Qué proyección traes para este año? Tres millones y medio en tienda en línea y dos millones y medio en mayoreo. Ahora, mencionaste algo de tus tres veces utilidades. Entonces, dime cuáles fueron tus utilidades del año pasado. Ok. Nuestra utilidad depende mucho de todos los productos, pero bruta es del 50% y neta es del 35% al 38%. Pero de la utilidad de la compañía, de los 5 millones que vendiste el año pasado, ¿cuánto te quedó? Un millón cuatrocientos. Pero si multiplicas eso por tres, no te da 10 millones. No, es correcto. Diciste tres veces utilidades. Sí, es correcto. Son 5.5 millones. Ten cuidado con los números, Ángel, porque estás increíble. Muchas gracias. El producto está muy rico, pero acuérdate que aquí estás en el tanque y vienes a negociar. Entonces, te tienes que saber los números perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ángel, el fair trade que tienes con los productores, ¿en qué consiste? Precios justos o les das alguna utilidad, les repartes alguna utilidad, ¿cómo funciona? Ellos deciden el precio. En principio ellos dicen, ¿sabes qué, Ángel? Mi café te cuesta, no sé, 150 pesos el kilo. Ya nosotros lo probamos y vemos si vale 150 pesos el kilo. De plano, si está espectacular o superó nuestras expectativas, le decimos, ¿sabes qué? No te voy a pagar 150, te voy a pagar 170. Está buenísimo. Qué buena onda. Que no abusas del productor, que le das más si está mejor el café. Pues es que sin ellos no vivo yo. Yo sí te voy a hacer una oferta, Ángel. Me gusta mucho lo que estás haciendo. Creo que me encantaste. Tú como emprendedor conoces al 100% tu negocio. Lo has trabajado desde cero. Eso habla muy bien de ti. Has logrado ventas muy buenas el año pasado. Este año yo creo que vas a ir por un muy buen camino. Yo te voy a ofrecer el millón que estás pidiendo, pero por el 20%. Ahí te va. Una vez que recupere mi millón de pesos, te regreso el 10% de las acciones. Me uno inmediatamente a esas ofertas y me acepta, Alejandro. Bienvenido. Ángel, yo no te voy a hacer una oferta, pero te voy a hacer una propuesta. Yo tengo un conflicto. Yo vendo café también. Ok. No puedo invertir en otro café. Es una incongruencia de negocio. Pero me encantas como emprendedor. Creo que tienes un gran conocimiento. Estás construyendo una marca que se está vendiendo bien y creo que te va a ir muy bien. Te quiero proponer un intercambio. Yo te puedo dar una asesoría y a cambio te pido lo contrario. Que tú me ayudes a analizar el café que yo tengo actualmente, que me puedas decir honestamente qué piensas de él, si hay cómo mejorarlo y si existe una oportunidad, que me ayudes a acercarme a cómo puedo yo obtener un mejor café contigo como aliado. Bueno, esa es mi propuesta que yo te hago. Sin problemas. Bien. A ver, Ángel. A mí no me gustó el café. Ok. Los números no me dan. Ok. Necesitas construir tu marca y para eso necesitas mucho dinero. Así que por esa razón, yo estoy fuera. Ok. Muchas gracias. Ángel, me gusta mucho el enfoque de tu negocio. Me encanta la parte de comercio justo. Yo pensaba hace ratito, es que ya existen productores de café así. Ya hay mucha competencia. Y luego dije, ¿y qué importa que haya más como tú? Ese es el chiste. Entonces, yo también te voy a hacer una oferta. Ok. Yo te ofrezco el millón de pesos que vienes a pedir por el 20%. Lo mismo. Yo solita te hago esa oferta para irme contigo. Ángel, yo creo que deberías escuchar de los sharks. ¿Qué te ofrecen más allá del dinero? Ahí te va, ¿qué te podemos ofrecer? Para empezar, yo también importo té verde macho y lo empaquetamos. También tengo las bobinas. O sea, no es café, pero es té, pero es muy similar en el empaque y todo. Obviamente, capital. Si hace falta, obviamente, en un futuro podremos platicar alguna especie de crédito. Creo que Marcos puede aportar muchísimo a la mesa también. Desarrollo de negocios, promoción. Y obviamente, también todo el tema de marketing. Todo ese rollo podemos aportarte muchísimo. Ok. Yo te aporto desarrollo de marca. Creo que falta hacer mucho branding y eso te puedo ayudar yo. También te puedo ayudar a crecer las ventas de mayoreo. Es decir, a llevarte a hoteles, restaurantes, banqueteras y otras empresas de alimentos que utilizan este producto y quieren constantemente mejorar la calidad y encontrar productos con estos valores que traes tú a la mesa. Este, me quedo con Marcos y con Alejandro. Eso. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Venga. Buenísimo. Buenísimo, Ángel. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas. Muchísimo éxito. Ahora sí perdiste a Ale. Y no estoy contento. No te preocupes, hablamos con Amaury. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Felicidades, Ángel. Si antes el futuro de Gasop era bueno, ahora va a ser muy bueno. Ahora vamos con mucho más energía para seguir conquistando paladares y que en algunos años seamos, si no los únicos, los mejores en la industria del café. Está increíble como emprendedor este chavo. Shark Tank en México. Shark Tank en México.